Música Muy buenas en un nuevo video de 3DS Esta vez traigo Super Mario 3D Land Y nada, vamos a continuar donde lo dejamos En el mundo 5 A la mitad, vale Aquí creo que entramos, no me parece la otra vez Así que nada, vamos a continuar por aquí Y a ver que está se nos da hasta llegar al jefe De turno Esto que es Nubecitas Vale, sube Uy, casi Vamos, dale Sí, señor Sí, señor ¿Aquí hay una moneda? No me lo puedes también He visto algo por ahí No, hay una mierda Hostia Toma Toma ya Monedita al canto Otra vida Toma ya ¿No puedo coger esto? No, vale Vale, ahora hay que ir para allá Vamos a ir Si señor Venga para arriba Uy Estamos a la campanita esta de la bandera A ver donde, mira hay otra moneda Está aquí arriba creo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Se ha tirado ¡Yo quiero ser libre! Libre soy, libre soy Madre mía, ¿dónde va? A desaparecer La Virgen Pobrecito, recordémosle como un buen Seta Tremelo a una seta Vale Uh, super salto A la de una, a la de dos y a la de tres Cae ahí Hostia tío Es muy difícil esto, eh Vale Ahí está, joder, me ha salido perfecto Uff Muere Toma No, no quiero la hoja ¿Esto qué es? Uff, otra vida Llegaremos de aquí hasta allí y vamos a probar No la jugamos Creo que al naranjita sí que llego, ¿no? Me la he jugado mucho Me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado Hostia, 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 hostia Quédate ahí, quédate ahí Tenemos la otra moneda, la habéis visto, ¿no? Uff, me ha jugado mucho esto, eh No, 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 no ¡Judís! Qué buena Y de aquí hasta allí No creo que llegue No llego, no llego, no llego, no llego Tengo que caer en uno de estos Uff ¡Judís! ¡Madre mía! Me la he jugado bastante Bueno, no está tan mal Por lo menos me coge las tres monedas Vamos a ver Hostia Castillo de Bowser 50 monedas, como las tengo Pues desbloqueamos el castillo Del mundo 5 Vamos a ver qué pasa aquí dentro No me das miedo Eres un necio Venga, vamos por él A ver Dame algo que me... Vale, tengo las bolas de fuego No sé si es este el efecto Se polla el efecto, no la cena ¿Qué pasa? Vale, empezamos bien O sea, esto se va cayendo Vale, aquí hay que ir Muy rápido No me gusta esto Toma ¿Eso qué era? ¿Qué es eso, tío? Ahora Ah, vale Una puta fábrica de monstruos No pasa nada Yo creo que con esto se lo hago daño, ¿no? Toma Casi Vale, súbete ¿Qué me haces, tío? Toma Ahora, súbete ahí encima Cae Ya que no sé lo que hay abajo Toma Vale, hostia Vale, vamos a ver dónde está la bolera Ajá Esto es difícil, ¿eh? ¡Ajú! ¡No! ¡Judy! ¿He hecho algo? Ni idea ¡Ni idea! ¡Uff! Bueno, vamos a ver dónde está nuestro amiguito Allí Está el banderín Y nuestro amigo Zeta ¿Dónde está? ¿Ese eres? ¡Je! Eres un bicho malo Vale ¡Mierda! ¡Por Dios! ¡Levántate! ¡Eh! ¡No he cogido! ¡Ah! ¡Uy! Me ha faltado cero coma, ¿sabes? ¡Hola, amigo! ¿Por qué, coño? ¡Que voy a morir! ¡No quiero! ¡Joder! ¡Joder, hermano! ¡Joder! ¡Súbeme! ¡Súbeme al cielo! ¡Uff! ¡Estoy muerto, tío! ¡Si no tengo nada! ¡Si he cogado las tres monedas! ¡Qué fuerte! ¡Té! 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 ¡No me ha importado que... ¡Dame algo, coño! ¡Joder! ¿Cómo hago yo esto? ¡Coy! ¡Ya! ¡Venga, vamos a hacer aquí a la bestia! ¡Y ya! ¡Como la amarilla! ¡Dame una puta seta! ¡Cuidado! ¡Hostia, sigo, paso! ¡Tengo una idea! ¡Ha roto algo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Emo bestia, emo bestia! ¡Emo bestia! ¡Emo bestia! ¡Y como es tan bestia! ¡No me dejará pasar! ¡Pero yo soy más listo que él! ¡Y! ¡Y! ¡Ay, voy! ¡Más listo él! ¡Uy, qué listo eres, tío! ¡Me parece muy fuerte que seas tan tonto! ¡Y tan listo a la vez! ¡Y tan tonto! ¡Y tan listo! ¡Cáete! ¡Y! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, chaval! ¡Me parece fuertísimo que llegamos aquí! ¡Lo haya conseguido! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Hostia, a tú le pasa! ¿A dónde está aquí? ¡Eh! ¡Me queda poca vida! ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Por todo el vellón! ¡Qué buena mierda! ¡Le salto! ¡Pero lo importante es que lo hemos conseguido! ¡Sin morir! ¡Y con las tres monedas, eh! ¡Nivel completado! ¡Pues nada! ¡Por fin no se me ha dado tan mal! ¡Vamos a ver la cinemática! ¡Solamente caiga! ¡Vale! ¡Se ha guardado! ¡Al mundo 6! ¡Ahí está! ¡Vamos a verla! ¡Y de por finalizado ya el vídeo! ¡De Super Mario 3D Land! ¡De hoy! ¡Al que hay dentro! ¡Venga, otra vez! ¡Cómo no! ¡Toma! Pues nada, espero que os haya gustado Dale like y favoritos Suscribiros si no lo habéis hecho Compartid el vídeo Y hasta un nuevo vídeo Hasta luego Podéis hacer preguntas Abajo en la descripción Hay una página Que me podéis hacer las preguntas que queráis Así que nada Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Hasta luego ¡Gracias!